Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero le responden a Adianes, nos cuentan su verdad. Uno de los mayores escándalos de 2023 fue la separación de Adianes Hernández y Rodrigo Cachero. Lo peor vino cuando trascendió que, esta fue ocasionada por una infidelidad de Adianes con el empresario Augusto Bravo, entonces pareja de la actriz Larisa Mendizábal, quien a su vez es ex de Cachero. Larisa confesó para en una entrevista para TV Notas, que esta infidelidad fue inesperada y calificó de mentira lo que varios amigos de Adianes han dado a entender. Además, Mendizábal externó lo mucho que le dolió que la tercera en discordia fuera a Adianes. Asimismo, la actriz relató que para su hijo también fue una noticia difícil y que Rodrigo se ha convertido en un apoyo para ella, así como la ayuda profesional. Por otro lado, Rodrigo compartió para TV Notas como se siente, luego de la contundente traición por parte de Adianes Hernández. Subrayó que la madre de sus hijos es una gran mujer, sin embargo, desconoce la persona en que se convirtió. Añadió cómo ha sido su proceso de sanación, al igual que la relación que lleva con sus hijos actualmente. Incluso, Cachero habló de los ataques que ha recibido en los que lo tachan de mantenido y borracho. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.